Hola, soy Yuti y mis nuevos pendientes de toritos. Hoy voy a hablar del tráfico en China. Otro día una persona me comentó que le llamó mucho la atención. En China son los conductores. Los coches no respetan a los peatones. Cruzar una calle es un deporte de riesgo. Pues en China hay muchos coches y peatones. A veces cuando esperamos el semáforo, si alguna persona cruza la calle, otras personas le siguen. Así que es un caos. Y los conductores se enfadan y... Pero eso depende de la ciudad. Un amigo mío que es guardia de tráfico en China y me dijo que ahora si el conductor no cede el paso a los peatones, deduce tres puntos de su carnet. Si los peatones cruzan la calle cuando esté rojo, también la policía les va a advertir. Antes también había muchas motos, pero ahora en muchas ciudades grandes ya está prohibido usarlas. Porque muchas de ellas eran como un transporte para ganar dinero. Y es un caos para la ciudad. Aquí tengo un vídeo sobre el tráfico de mi ciudad Huizhou en China. Vale, ahora vamos a hablar cómo se puede solicitar un carnet de conducir en China. En China, los ciudadanos mayores de 18 años pueden solicitar el carnet de conducir. Normalmente cuesta 5.000 yuanes, más o menos como 650 euros. Pero depende de la ciudad. En las ciudades más grandes a lo mejor cuestan más. Y voy a hablar un ejemplo que hice yo, porque depende de la provincia o la ciudad, los exámenes pueden ser un poco diferentes, pero más o menos igual. Normalmente tenemos 5 exámenes. El primer examen es un examen de norma, examen tipo test. Por ejemplo, ¿qué significa los señales de tráfico? Tienes 100 preguntas y tienes que sacar más de 90. El segundo examen es la práctica. Por ejemplo, aparcar en línea y en batería. Tomar las curvas, subir una cuesta, gira a la derecha o izquierda. Dicen que este examen es lo más difícil. Yo lo hice 3 veces. Cuando estaba practicando todo bien, pero cuando estaba en el examen... Sí, no sé. El tercer examen es conducir a distancia larga. Por ejemplo, en un coche tenemos un profesor y 4 alumnos. Tenemos que ir a otra ciudad, subir la carretera. Cada alumno tiene que conducir más o menos media hora. Y allí, en otra ciudad, tenemos que sacar una foto como certificación. Pero dice que este examen ya se canceló. El cuarto examen es conducir en la calle. En ese examen también hay un parte de usar las luces. Por ejemplo, por la noche cuando no hay mucha luz, ¿qué luces tienes que poner? Y luego conduces en la calle. En el coche hay una máquina que te va a decir... Ahora cambia la calle. Ahora supera otro coche. Ahora pasamos por la estación de autobús. Más o menos así tienes que hacer lo que dice la máquina. Y en este examen tienes que hacer casi todo perfecto. A lo mejor solo puede tener un fallo. El último examen, las normas. Otra vez, pero esta vez es sobre las situaciones que puedes encontrar cuando conduces. Y qué tienes que hacer. También es un examen tipo test. Tiene 100 preguntas y sacas más de 90 a pruebas. Y luego en unos días ya puedes tener tu carnet de conducir. Cada año tienes 12 puntos. Si durante un año pierdes todos los puntos, tienes que hacer todos los exámenes otra vez. Pero en China puedes usar el carnet de otra persona para ayudarte a perder los puntos. Así que existe un negocio, vender los puntos de carnet de conducir. Y os voy a contar otro secreto. En China, si tienes enchufe y dinero, también se puede comprar el carnet de conducir. Puedes comprar por examen porque normalmente en los exámenes hay otra persona a otro lado que te va a ayudar tanto de unas pistas. Pero en los últimos años es más difícil porque es más exigente y tienes que pagar más dinero. O también porque hay gente que denuncia eso de comprar carne de conducir me parece muy mal porque es muy peligroso. En China, si tienes enchufe y dinero, puedes hacer muchas cosas. Eso es verdad. Y el enchufe es muy importante. Lo siento, he hablado cosas muy negras de China, pero cada vez estamos mejorando. Espero que os guste este vídeo. Si tenéis algunas dudas o comentarios, podéis dejarlos abajo. Y una pregunta. ¿Es carnet o carnet? He dicho bien en el vídeo. Ahora tengo hambre. Voy a comer carnet. Carnet. Vale. Adiós. Teche Momota.